Estamos llegando a nuestro episodio número 8, es el final de la historia de José. Les quiero decir que hoy vamos a tratar de resumir lo que para mí es la conclusión de esta historia. Es una historia que no la vas a olvidar nunca, la historia de José yo creo que no la vas a olvidar. Va a ser difícil olvidar a este personaje con tanto testimonio, con tanta fuerza, con tanta enseñanza, con tanta verdad detrás de él, habíamos dicho que es un ejemplo de Cristo, es una forma de ver a Cristo en la vida de él. Lo comparamos ahora con el mismo Judá, cómo él actúa, bueno, cómo todo esto, que pasa, hay una similitud en la forma en la que él salva a Israel y a Egipto, José, y se parece mucho a la salvación que también Dios trae a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo después cuando viene Jesucristo. Quiero pedirles de una manera muy especial, voy a hacer unos avisos especiales al final y quiero pedirles que todos, por favor, no se vayan hasta que yo diga que ya nos podemos ir. Lo voy a hacer al final de esta reunión. Quiero enseñarles también las fotos de ayer. Fue un manjar, es un cachito del cielo que vivimos ayer los que se bautizaron. Fue un tiempo, de verdad, para mí, pocas veces he tenido la oportunidad de pasar un tiempo como el de ayer. Fue un tiempo verdaderamente especial. Y vamos a hacer varios anuncios al final, así es que no se vayan, hasta que les quiero pedir que se queden, retrasen un poquito más su comida, hasta un poquito, poquito más. De hecho, estamos empezando un poquito más tarde porque cantamos tres canciones, pero yo quería, de verdad, despedir esta serie con este mensaje, ¿no? Y yo me imagino poderle cantar a Dios en el Palacio de Faraón cuando se habían reunido los hermanos después de haber estado 22 años separados por una grandísima traición que pudieran cantar y decir, Dios, te adoraremos juntos, en tu presencia cantaré. Es un anhelo que hay en mi corazón poder tener a todos de esa misma manera. El capítulo, o sea, este último episodio para mí es muy difícil cerrarlo porque son muchas cosas que tengo que decir, pero traté de resumirla en básicamente cinco puntos que yo quiero que de una manera especial ustedes abran su corazón, tomen nota como quieran, pueden grabarme, pueden fotografiar, pueden hacer audio, pueden poner notas, pueden tatuarse, no, no se tatúen, este, no sé. Pero si algo tienen que recordar, de verdad, es este episodio. Voy a tratar de resumir a mi entender, a mi humilde entender, lo que Dios puso en mi corazón. De hecho, hay un versículo, un no versículo, que hay una frase que haz de cuenta, les decía yo en la sesión anterior que me golpeo así, ¡pa! O sea, estaba leyendo, de repente casi me tira la frase, estoy leyendo, o sea, como un golpe. Y esa frase decía, predícame este domingo. Ya, anúnciame, dilo a todos, así, esto va a ser. Y la verdad es que, lo voy a decir, esta frase al final, es la quinta recomendación, o sea, la quinta conclusión. Y pienso que Dios nos va a llevar a entender lo increíble de la Biblia, porque la Biblia es un manual. Quiero decirte que la Biblia es un libro tan especial, incluye muchas cosas, pero realmente nos enseña a vivir. Y hoy lo que vamos a ver, vamos a recibir enseñanzas, estas conclusiones de José, nos enseñan a vivir. Y yo creo que nos va a dar enseñanzas muy valiosas para toda la vida. La primera enseñanza, bueno, quiero abrir, leyendo el versículo, digamos, el capítulo 49. Recuerden que José se describe desde el 37 hasta el 50 de Génesis. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis y les quiero pedir que mantengan su Biblia en Génesis y vamos a estar recurriendo a los últimos capítulos que son la vida de José en los episodios que él está tocando vivir ahora. En el capítulo 49 hay una bendición que el abuelo, Jacob, le da a los nietos y a los hijos, especialmente a sus 12 hijos, incluyendo José. En el caso de José, en el versículo 22, dice, rama fructífera es José, rama, una rama verde que siempre da fruto. Y vimos a José a lo largo de ocho capítulos, de ocho historias, de ocho semanas, de ocho domingos, vimos a José dando fruto y fruto y fruto a pesar de que estaba recibiendo las más duras pruebas. Y dice, una rama fructífera junto a una fuente, nunca se secó, nunca se decayó, siempre dio fruto. Y dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, dice, le causaron amargura. No sé si te suena a ti eso, le causaron amargura, le azaetearon, le aborrecieron los arqueros. Todas las flechas tiraban a darle, todas las flechas querían señalarlo, querían herirlo, querían golpearlo, querían matarlo. Dice, le tiraron los arqueros y lo aborrecieron. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus, perdón, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, por la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Y entonces sale otra vez la historia de que Dios estaba con José y dice, Dios estuvo con él. Y dice, Dios te ayudará por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. O sea, a ti te bendijo más que a mí me bendijeron mis padres, es lo que dice Jacob. Y dice, hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dice, aquel que vivió apartado, traicionado por sus hermanos, la bendición lo va a alcanzar a las alturas de los montes. Inclusive va a llegar tan alto como las montañas más altas, va a llegar hasta allá la bendición de tu vida. Así que vamos a llegar a la conclusión, esta bendición con la que quiso abrir la plática de hoy. Es una bendición que celebra una vida excepcional, que adorna la vida de una persona admirable, que tenemos que imitar. La primera conclusión a la que quiero llegar, el primer punto, es que en toda su historia, José nos enseña algo que tenemos que aprender todos a título personal. Y quiero que lo anotes, que lo afirmes, que si tú lo ves a detalle, él aprendió a perdonar. Dios nos está llamando, de verdad, a cada uno de nosotros a aprender a perdonar. Tenemos que descubrir, aceptar, realizar, que somos objeto o fuimos nosotros los que hicimos de otro un objeto de una herida. O aprendemos a perdonar, o como digo yo, ya nos chupó la bruja. Te voy a decir por qué. Porque si tú no aprendes a perdonar, vas a luchar toda tu vida. Porque todos hemos recibido alguna vez una herida o hemos sido causantes de una herida. Tenemos que aprender a perdonar. Y él nos reserva cuatro cosas, cuatro enseñanzas que puedes ver en su historia. Tú puedes leer la vida de José y te vas a dar cuenta, metido así entre líneas, cómo la Biblia es una guía. Lo primero que aprendemos dentro de este punto, él aprendió a perdonar siguiendo cuatro pasos. El primero fue que él nunca dejó de amar a su ofensor o a sus ofensores, a sus detractores. Y tú también puedes decir, oye, ¿cómo voy a amar a una persona que me hizo daño? Me estás pidiendo algo imposible. Bueno, ese es el consejo de la Biblia, ama. La Biblia está diciendo, ama a alguien que te hizo daño. ¿Cómo? Bueno, tú lo ves en la vida de José, él se puso de ejemplo. Él no dejó de amar nunca a la persona que lo ofendió. Dos, él no dejó de orar por la persona que lo ofendió. Él se mantuvo orando por esa persona. Si en este caso la persona que te ofende es tu pareja, imagínate qué hermoso ejemplo y manera de atender el problema que tú ores por esa persona. Y déjame decir una cosa, una predicación, una enseñanza puede tocar tu corazón, pero la oración toca el de Dios. Toca el corazón de Dios. Si tú quieres hacer algo con alguien que te ofendió, ponte a orar por él o por ella. Si tú realmente crees en la oración, vas a creer que Dios puede hacerlo. Entonces, él oró por sus hermanos y él no dejó de amarlos. Él nunca, nunca lo va a saber en esos 14 capítulos, nunca lo va a saber reclamándoles, quejándose, acusándolos jamás. Tres, cuando tú tengas una ofensa, para aprender a perdonar, tienes que darte cuenta que hay un plan detrás de esa ofensa. Un plan de Dios. Y cuatro, ese plan te va a llevar a entender que Dios va a estar detrás siempre. En el sentido de que la bendición te va a alcanzar, porque te puedes enfocarte en el problema. No sé si a ti te han ofendido, para mí me han ofendido. Entonces, siempre pensamos en la herida. No, es que el cuate me hizo esto, me debe 10 pesos, me dijo tal palabra, me sacó la lengua, me identificas el problema, estás mal. Él no se fijó en el problema. Lo que hizo José fue, uno, no dejar de amar a la persona, subráyalo por favor, no dejes de amar. A veces estás hablando de tu misma pareja, de un familiar tan cercano como puede ser tu madre, tu padre, tu hijo. No dejes de amar. Dos, no dejes de llorar. Tres, recuerda que Dios tiene un plan detrás de esto. En todo lo que tú ves en la vida de José, hay un plan de Dios. Y cuatro, nunca se enfocó en el problema. Siempre se enfocó en dos cosas preciosas. La provisión y el proyecto de Dios. O sea, detrás del problema, el problema no es que te dijo tal persona tal palabra. El problema es que hay una parte de Dios trabajando en ti. ¿No te has puesto a pensar por qué Dios quiso que temblara en México? Y no, o sea, por qué Dios quiso que te encontrara con esa persona en tu casa. ¿Por qué Dios quiso que te encontrara con esa persona en el camino? ¿Por qué te ofendieron? ¿Cómo llegaste hasta esa persona? ¿En qué momento de las 7 mil millones de almas que viven en este país, digo, en este planeta? ¿Por qué es justo mi vecino al que no soporto? Bueno, es un decir, ¿no? O sea, ¿por qué de tanta gente que podíamos...? ¿Por qué tenemos problemas con las personas? Porque Dios tiene un plan. No es el problema con el vecino. Es que Dios tiene un plan y dentro de ese proyecto de Dios tiene una provisión para ti. Así que no te enfoques en el problema. Enfócate en que Dios está detrás, que Dios tiene un plan, que Dios va a proveer. Y vas a decirme, oye, Oscar, pero es que entonces, ¿qué tontería estás diciendo? O sea, ¿quién va a cobrarme lo que me hicieron? ¿Qué va a pagar lo que me deben? Hace rato se levantó una persona y me dice, oye, Oscar, es que a mí me deben mi casa. Me la robaron. Le dije, mira, no sé qué decirte. Solamente enfócate en lo que acabamos de aprender. Dios no te va a dejar. Y sí, de verdad, hay problemas reales. Hay robos reales. Hay tradiciones de adeveras. Y estamos viendo aquí una lección preciosa. Detrás de todo, Dios quiere que no dejes de amar. Porque te quiere llevar a una manera más profunda de amar. Imagínate qué hermoso es la historia. Que tú te mantengas amando a la persona. Hasta que Dios de repente se manifiesta. Como lo fue en la vida de José. No dejó de orar. No dejó de amar. No dejó de pensar que hay un plan. Y él siempre supo que detrás de todo lo que pasaba, el problema no eran sus hermanos. El problema fue que siempre Dios tuvo la provisión, la protección y un propósito. Siempre cumplió Dios a través de José. En el momento, la prueba duró exactamente lo que Dios quiso que durara. Porque hay un propósito detrás. Número dos. Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan, va a trabajar para que todas las cosas, trabajen para cumplirlo. Para cumplir ese plan. Así que, al final de todo este pasaje, llegamos a la conclusión de Génesis. Y nos damos cuenta que él nunca trató de explicar qué pasó. Simplemente, recibió todo esto como un propósito de Dios. Y Dios lo proveyó hasta que no hubo límite. Entonces, entendemos que José vive una tragedia y Dios lo levanta a tal grado donde siempre hubo un plan y donde siempre estuvo la providencia de Dios. Lo dice en el capítulo 50, versículo 19. Lo voy a leer, dice... Le respondió José, no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Él siempre, en lugar de quejarse, él sabía que había un plan. Y dijo, Dios usó todo esto. 13 años, mas 7 años, casi, estamos hablando de 22 años, ahorita vamos a ver la cronología. 22 años de prueba. Y dice, Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que hemos visto hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré. Imagínate. No tengas miedo. No tengas miedo por el futuro. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Por eso dice, por siempre en tu presencia cantaré. Porque Dios está con nosotros. El futuro lo podemos enfrentar. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice, siempre te sustentaré. Dice, a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Entonces, vemos que él siempre dijo que había un plan y lo creyó. Y aunque pareciera contrario, aunque pareciera duro, aunque pareciera tremenda la prueba, aunque pareciera dificilísimo, siempre pensó que había un plan de Dios. Y que todo le iba a dar honor a Dios. Esa es la segunda conclusión. O sea, Dios nos enseña a perdonar. Segunda conclusión, Dios nos enseña que hay un plan. Tercera. Si tú lees esos capítulos, te vas a dar cuenta que todo tiene una consecuencia. Si a ti te hicieron algo, nos queremos vengar, nos queremos cobrar, queremos ver a la persona hecha picadillo, queremos ver que la injusticia se pague. El otro día hablaba con un predicador en Israel que se convirtió al cristianismo y que hace como unos... Se hizo muy famoso porque en una fiesta judía donde se dan regalos, el regalo que le llegó a su casa fue una bomba. Y su hijo de ocho años la abrió. Le hicieron catorce operaciones al hijo y el hijo sobrevive. Y él dijo perdono a mi agresor. ¿Y sabes qué pasó? Que la fama comenzó a correr porque como todo el mundo quiere venganza, efectivamente agarraron al agresor y el agresor fue a la cárcel. La nación, la policía, lo apresó. Pero él le otorgó el perdón. Dice, primero mi hijo está vivo y segundo te voy a hablar de un amor más grande. El amor que me perdonó todo se llama Jesús. Y este hombre, desde ese día, es un predicador impresionante en Israel, judío convertido a Cristo, dando testimonio del amor de Cristo. Y él dice, había un plan. Además Dios me regresó a mi hijo. Así es que todo lo que nos pasa, un día se va a cobrar. No pienses que si tú perdonas, Dios no nos va a sacar la cuenta. Dios va a sacar la cuenta. De hecho, quiero decirte algo. Tenemos que aprender que hay consecuencias y que hay consecuencias por pecar. En la vida de este hombre, el pecado alcanzó a los hermanos de José. Y hubo consecuencias. Y de hecho, si tú te sales de la voluntad de Dios, vas a enfrentar consecuencias. Entonces tú puedes perdonar sabiendo que la venganza, la cuenta, la va a cobrar Cristo. El diablo invirtió los papeles. El diablo quiere que tú cobres la cuenta, que nunca la vas a poder cobrar. Y quiere que tú nunca te entregues a Dios. Pero Dios dice, ama a la persona. No ese es el primer mandamiento, amar a Dios y después al otro. Y después, deja que yo cobre la venganza. Y José lo vimos en persona, en su persona vimos esto. Así es que las consecuencias se pagan. Y esto lo tenemos que aprender a fuerzas en la vida de José. Así es que si tú perdonas, no estás haciendo una tontería. Estás haciendo una obra de gran valor. Y estás haciendo una obra de fe creyendo que Dios un día te va a permitir a ti ver cómo cobra la ofensa. Cómo te repara el daño. Cómo te devuelve la pérdida. Bien dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo vas a hallar. Puedo poner un ejemplo, por favor, no hago alusión a nadie, no se ofendan. Es lo que estaba escrito en mi texto. Dice, por ejemplo, si te casas fuera de la voluntad de Dios, aunque puedes arrepentirte y recibir el perdón de Dios de este pecado, tendrás que enfrentar las consecuencias y el vivir en un hogar que puede ser un infierno. Porque bien dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Así es que vemos cómo cosecha el mal la paga. En el capítulo 45, versículos 25 y 26, vamos a transportarnos a la escena, ¿ok? Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canán a Jacob, su padre. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, jóvenes ilustres, damas y caballeros, jóvenes, niños y niñas, a ver, subieron a Egipto. ¿Quiénes subieron a Egipto? Esta escena parece así como una transición irrelevante, pero esto está tremendo. Se reconcilian los hermanos, se encuentran en el palacio de Faraón, se abrazan, se perdonan, después de 22 años dicen, ¿cómo que tú eres José? Eres casi el Faraón. Bueno, se perdonan, se reconcilian, lloran, pasan un día llorando, dos, tres, cuatro, no sé cuántos días. Y finalmente dice, ok, vayan por mi papá, tráiganlo a Egipto, porque todavía va a haber muchas broncas aquí de hambre, no va a haber de comer, entonces vayan por mi papá, vayan por sus esposas, vayan por sus hijos y vénganse acá, yo los voy a mantener. Padrísimo, ¿no? Una escena increíble, increíble. Bueno, dice, vayan, salieron, ahora la bronca, ¿cómo le explico a mi papá que no estaba muerto? Ni andaba de parranda. Que resulta que le mentimos a mi papá y además, lo peor de todo, que lo vendimos como esclavo. ¿Cómo le explico ahora? Judá, Simeón, Leví, todos. ¿Cómo le voy a llegar a mi papá a decirle, papá, ¿sabes qué? Resulta que José no se murió, resulta que la túnica que te enseñamos fue una farsa nuestra, somos lo peor, las consecuencias se pagan. Versículo 26, llegó con Jacob y le dicen, y le dijeron las nuevas, fíjate la forma en la que hablaron, papá, José está vivo y nos va a salvar. Porque dijo, una es tan grande como la otra, o sea, es la buena noticia o cualquiera es la mala, porque la mala es tan buena o tan grande como la buena o la buena como la mala, porque Señor está vivo, nos va a salvar, dice, José vive y él es Señor de toda la tierra. Ve, ve lo que dice, y el corazón de Jacob se afligió y no les creía. Realmente este versículo, realmente es una confesión. papá pecamos, papá te ofendimos, papá 22 años, 10 de tus hijos, te hemos ocultado la verdad, te dijimos que habían matado a José y la verdad es que fuimos unos patanes, lo vendimos como esclavo y ahora resulta que es el faraón júnior. ¿Tú sabes la explicación? O sea, le empezaron a explicar, le empezaron a decir, le tuvieron que pedir perdón. Fue magistral de Dios la forma en la que se hizo que se encontraran y de esta manera se enfrentaron. Así es que, la falta la tuvieron que reconocer, la confesión la tuvieron que reconocer y yo quisiera de verdad decirte que cualquier cosa que tú hayas hecho, no voy a decir ninguna cosa amarillista, simplemente la vas a pagar. O, puedes confesarla delante de Dios y pedirle, implorar a su misericordia, el perdón que Él te ofrece en la cruz del Calvario. Hablábamos de la conciencia hace ocho días, hablábamos de cómo la conciencia empezó a arder en la cabeza de Judá y ya no pudo más. Hasta que Dios nos recordó que la conciencia también arde en tu vida y en la mía. Si yo nada más te digo que te acuerdes de lo que has hecho mal, automáticamente tu conciencia que es incorruptible, que no la puedes callar, te dice ahorita, te está diciendo qué tienes que pedir perdón. Así que todas las pruebas solo permiten apreciar el trabajo de Dios y esto es la tercera lección en la vida de José. Las consecuencias existen, son reales de todo lo que hacemos mal. Pensamos que Dios no nos ve, pues mira nada más la historia. Dice que no hay nada oculto, dice la Biblia, que no venga después a rebelarse. Y finalmente Jacob le dice ok, no les creo nada, vamos a ver a José y van de regreso. Cuarta conclusión, tú y yo estamos muy quizá preocupados por enseñarle a nuestros hijos la manera de ganarse la vida, de que vayan a una buena escuela, de que estudien una buena carrera y de que finalmente tengan un buen trabajo y que tengan algo que ofrecerle el día que se casa a sus esposas. pero no te debes preocupar tanto por cómo se van a ganar la vida a tus hijos sino cómo vas a descubrir el carácter de un creyente. En esta cuarta conclusión yo puedo ver en la vida de José a un hombre de carácter que se hizo notoria su participación a nivel macroeconómico. como graduado de la mejor escuela de economía del mundo de Harvard de Princeton de la que quieras como una estrategia es más hay una carrera que se llama seguridad nacional él administró la crisis económica de no tener durante siete años ningún fruto en el país. Siete años de vacas placas están corriendo y él en la prueba de pruebas como un estratega funcionario de alto rango resulta que saca su su casta a reducir y dices bueno ¿dónde aprendió economía este cuate? Es que su papá no estaba tan preocupado por enseñarle economía como enseñarle a vivir. Yo te quiero pedir que tienes hijos enséñales a vivir enséñales los principios de Dios pon a Dios en primer lugar te digo una cosa te voy a recordar los cuatro los orden cuatro puntos del orden de lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos hay muchos papás que dicen no lo primero que tengo que enseñar a mi hijo es a ganarse la vida perdóname ese es el tres esa es como la tercera clase la primera clase no es segunda clase tampoco la tercera clase es enseñarles a trabajar la primera virtud que debes enseñar a tus hijos es a creer en Dios a buscar a Dios a tener a Dios entonces en el orden va Dios en el segundo va tu familia no lo cambies porque algunos cambian y el tercero va el trabajo muchos cambian el trabajo lo ponen hasta arriba a Dios lo mandan al cuarto a la familia lo mandan en segundo lugar en el orden de la familia no cambies el orden primero es tu pareja y después son tus hijos el niño no salió sin tu pareja y ese es el orden con el que Dios quiere que tú atiendas a tu pareja quieres amar a tus hijos ama primero a tu pareja hay papás o mamás que se ponen la capa de Batman y dicen no yo doy mi vida por mis hijos y tu pareja ah no esa pues tú no estás dando nada porque si los hijos si los hijos no se sienten amados por sus padres entre los dos los hijos no sienten nunca el amor que tú les profesas y el cuarto lugar ¿cuál es el cuarto lugar? primero es Dios segundo la familia tercero el trabajo ¿cuál es el cuarto? ¿eh? fitness no es serio te lo digo en serio digo yo no os doy ningún ejemplo pero la verdad es que he tratado de cuidarme ¿por qué? hace un mes que nos estaban dando la charla de protección civil para cuidar lo que hacemos aquí dice no mira hay que tomar precauciones en caso de un sismo en caso de un incendio aquí la verdad el único digamos no hay no hay problemas por inundación no hay problemas tanto de incendio el problema real es un sismo ¿no? como lo hemos vivido en la ciudad y nos empezó a dar los tips de preparación mental o sea tienes que hacer esto tienes que ponte así tienes que hacer nos dio varios tips y de repente dice a ver ¿cómo te estás preparando tú para cuando tengas 60 70 80 90 si no te preparas ahorita y si a los 20 te drogas tomas te malpasas y comes pura dieta Oxxo perdón a los que me están escuchando del Oxxo pero es que México come es la dieta de México la dieta del celofán es más es más es más creo que es más nutritivo el celofán que lo que te comes de lo que venden en el Oxxo cuando vayas al Oxxo nada más compra ¿quieres algo sano? compra agua no creo que o bueno a lo mejor un cacahuate por ahí digo perdón ya me metí aquí en un problema con los del Oxxo pero si te vas a preparar para los 60 para diabetes para los problemas de corazón tienes que preparar ahí a los 20 si tú no te cuidas ahorita y fumas fuma todo lo que quieras dice la Biblia fúmale éntrale a la droga éntrale a lo que quieras pero van a llegar los años en el que te vas a cobrar tú mismo la factura entonces las consecuencias se pagan y José fue un cuate hábil bien hábil no se quiso contaminar con esas cosas así es que la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos en estos tiempos de vacas flacas en estos tiempos de hambre es el carácter de un hombre de Dios capítulo 47 vamos a leer del versículo 14 al 17 dice fíjate bien fíjate nada más el máster de economía que se echó este cuate y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canán o sea ¿cómo le haces Secretaría de Hacienda para cobrar el dinero de los contribuyentes? pues José lo hizo y no tuvo ningún curso en un alto ranking de una universidad famosa dice por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero a la casa de Faraón resulta que Faraón se volvió el hombre de verdad más rico del mundo todos los recursos económicos de Egipto llegaron y se incluyeron en las arcas de la casa real y fíjate lo que dice dice acabado el dinero en Egipto y en Canán vino todo Egipto a José diciendo danos pan porque moriremos delante de ti por haber dice por haberse acabado el dinero ya no tenían dinero para pagar y dice por favor danos pan la crisis seguía seguridad nacional seguía con las antenas prendidas porque la crisis no había acabado entonces llega la gente y dice danos pan de casualidad así le dijeron a Luis XIV y hubo una crisis tremenda en Francia y de ahí salió la revolución francesa pero en aquel momento en lugar de la revolución resulta que nuestro héroe acabado el dinero de la tierra de la tierra de Egipto y de la tierra de Canán vino todo Egipto y le dijo danos pan porque moriremos de hambre y José les dijo checa dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero y ellos obedecieron increíble y trajeron a José los ganados los caballos las ovejas y las vacas y los asnos y los sostuvo de pan por todos sus ganados aquel año por eso que dice la Biblia entonces tenemos cuatro consejos ya increíbles aprende a perdonar ora por tu transgresor Dios tiene un plan y en este caso enséñale a tu hijo carácter y cuando tengas el carácter vas a tener la vida ganada y bueno vamos a vamos a dar aquí un paréntesis para terminar con mi línea del tiempo puedes poner puedes poner la línea del tiempo quiero quiero pedirles eh pues yo voy a empezar a publicar en mi en mi eh página oscarsotres.com material como este el de Fuerza México y G316 lo dejaron abajo es que se ve un poquito confuso ahí nada más ahí está este material es una genealogía que no sé por qué la Biblia lo expresa claramente en línea cronológica del tiempo en la vida de la edad de José él vivió 110 años y suceden estas cosas marcadas por el tiempo exacto de Dios no sé por qué pero a los 56 años que es mi edad hoy esa edad muere el papá a los 56 años de la edad de José muere Jacob esto lo puedes leer en el capítulo 47 de Génesis y por cierto te quiero pedir de una manera especial que lo leas me quedé con ganas de platicarte de esto a lo mejor alguna vez lo voy a platicar pero es una escena muy especial Dios nos lleva en el capítulo 47 a la habitación de un moribundo no sé cuántas veces hay estado tú en una habitación de alguien que está por morir pero sería interesante que entraras que entraras a ver la muerte de un creyente ¿cómo se describe ahí la muerte de Jacob? porque termina diciendo prácticamente bendiciones a sus hijos bendiciones a sus nietos y termina diciendo que el camino a seguir es seguir a Dios esa escena está en el capítulo 47 muere pero bueno quiero decirles nosotros hemos quedado aquí la vez pasada en el 39 cuando tenía 39 años él se da a conocer a sus hermanos venían todavía dijo él dice faltan 5 años de hambre 5 años de vacas flacas y a los 44 se termina la crisis pero él se reencuentra con sus hermanos y se reencuentra con Jacob a esta edad Jacob llega a Israel a los 39 años aún le quedan vacas flacas y dice la Biblia que muere 17 años después a los 147 años quiere decir que Jacob se encuentra con José a los 130 y muere cuando él tenía 147 y José tenía bueno pues ahí sacamos la cuenta vamos a leer esos versículos dice Génesis 47 9 dice y Jacob respondió a Faraón los días de mis años son 130 años es el día que se encuentra Jacob con Faraón y dice los días de los años de mi peregrinación son 130 años pocos y malos y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres o sea o sea quiere decir que Isaac y Abraham vivieron más tiempo ok Génesis 47 28 un poquito más adelante dice y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años y por último al final en el último capítulo de Génesis versículo 50 capítulo 50 versículo 22 dice y habitó José en Egipto él y la casa de su padre y vivió José 110 años y vivió José perdón y vio José a los hijos de Efraín a la estrategia generación también a los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron criados sobre sus rodillas las rodillas de José después voy a poner otra vez la cronología tocayo todos estos años están mencionados en la Biblia pero no sé si tú los habías ubicado él era un joven cuando es objeto de una traición él sigue siendo joven cuando tú a punto de salir cuando adivina los sueños del copeo y del panadero y a los 30 años Dios lo nombra gobernador y de ahí en adelante Israel se queda en Egipto se hace una gran nación en Egipto perdón Israel en Egipto y eso es historia la historia de Israel se cuenta en Egipto durante cuántos años díganlo sin miedo 400 años así que aquí empieza esa historia aquí empieza de aquí es como ellos llegan a Egipto ustedes ya saben algo para nuestra tibia acuérdense de nuestra tibia que vamos a estar jugando con esto a lo largo del tiempo y bueno quiero pedirle a los chavos de la banda que suban para que me ayuden a presentar mi siguiente punto y quiero pedirles de una manera muy especial quiero mencionar que lo que yo voy a comentar ahorita es una dedicatoria especial o sea toda esta plática que estamos viendo hoy con este cierre con este final de José quiero pedirte que va dedicada tiene una dedicatoria va dedicada a mi staff a todo mi staff no se aplaudan más bien no te voy a decir porque porque creo que Dios nos va a revelar el problema número uno del enemigo con el que podemos caer fácilmente de ahí surgen todas las divisiones tú no sé cuál sea tu posición no quiero hablar en particular de nadie pero si tú estás divorciado ¿cuál fue el origen de eso? ¿cuál fue el origen que tú tuvieras una diferencia con tu hermano? ¿cuál fue el origen que tú tuvieras una diferencia como partido político? ¿cuál es el origen de tanta división en una nación como México? ¿por qué hay tanto separación en algo? ¿por qué? ¿en dónde radica el problema número uno de las personas? bueno pues en Génesis para mí este versículo iba leyendo de repente me golpea y de repente empiezo a ver que me dice el versículo habla de esto háblame así dime a mí en público menciónalo y de repente leí el versículo capítulo 45 versículo 24 Génesis claro Génesis y los despidió sus hermanos y ellos se fueron y les gritó y les dijo no riñáis por el camino no será que reñir es realmente la bronca más grande y más fácil en la que podemos caer no será que eso es la causa de nuestras tremendas diferencias me acuerdo una vez que hablaba con una pareja que estaba divorciando me dice es que no puedo soportar que llegó al baño y el cuate agarró la pasta de dientes y la puso no sé cómo oye no riñáis por el camino que curioso que la Biblia es un manual porque ese manual nos enseña a vivir y en este versículo nos señala esta parte dice no riñáis y por qué no escuchó otro mensaje así no te pelees en el camino no usó la palabra precisa pelear luchar es diferente a reñir pelear pelea batalla lucha para conseguir tus metas eso no hay problema lucha pero no luches con el equivocado el problema estamos luchando contra la pareja contra el hermano contra el vecino contra nuestro mismo país y dice Dios no riñáis por el camino él sabía con quien estaba hablando se iban los 10 tenían que confesar su falta a su papá y él sabía oye no se peleen en el camino la Real Academia Española traduce la palabra riñir no como lucha no como pelea lo palura como una contienda lo traduce así dice corregir con amenazas enemistad altercado contienda y te dice no tengas contienda no alterques no discutas no contiendas en el camino ¿cuál es el camino? el camino de nuestra vida jóvenes señores y señoras este es el gran mensaje de José no te pelees no riñas no será esa la diferencia no será de ahí donde empiezan todos los problemas si pudiéramos entender esta breve enseñanza si pudiéramos llevarla al corazón si pudiéramos saber que ese es nuestro problema número uno no te peleaste tú desde un principio con el esposo con la esposa con el hermano con el primo con el pariente los partidos te digo una cosa si quieres hacer bien si quieres asegurarte que estás haciendo bien en tu vida no te pelees si quieres asegurarte que estás haciendo mal peléate nunca vas a tener la razón nunca si estás peleando déjame decirte que no tienes la razón aunque la tengas la vas a perder es más si estás peleando con tu pareja ya te chupó la bruja ya te tragaste el veneno ya estás envenenado ya está contaminada la relación si estás peleando con la persona de verdad nos tragamos el veneno estamos envenenados nunca vamos a tener nunca vamos a tener la razón si estamos peleando pelear no o sea riñir contender con la persona que más amas es ilógico como te puedes pelear con tu papá como te puedes pelear con tu mamá como te puedes pelear con tu esposa como no es posible no te vas a hacer Dios dice pon la otra mejilla es más la Biblia te dice no te pelees porque inclusive el necio el necio cuando calla es contado por sabio la Biblia te dice pon la otra mejilla lleva la otra milla aquel que te obliga dice el que te obliga a cargar tu túnica una milla ve con el dos y paga con el bien el mal tenemos un maestro que desfiló ocho semanas y un terremoto que nos devuelve la razón y nos dice no riñáis por el camino voy a pedirles un favor fotografíen esta pantalla tuiteenla taggeen a quien quiera taggea al cuate con el que estás peleado es más déjame esconderme vamos a escondernos vente 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 atrás tantito hazte chiquito chavo tomen la foto ¿sale? esto tiene que ser una forma de vida no reñir por el camino tienes que poner a alguien ah perdón perdón dice que nos hagamos para allá chavo no es que es en serio quiero decirte que de verdad Dios está haciendo un trabajo profundo en nuestra vida ayer 45 personas se bautizaron no me pude sentir más orgulloso de ustedes me contaron la mejor historia no podía dejar de llorar de ver la transformación en la persona de poderle dar gloria a Dios de ver los testimonios de quienes se bautizaron desde una niña de 7 años hasta varias personas mayores ver a Cristo trabajando en el corazón enseñándonos a no reñir por el camino y te quiero dejar claro esto nunca vas a tener la razón si estás peleando ¿y sabes cuál es nuestro primer enemigo con el que nos peleamos? contigo mismo deja de pelear contigo mismo deja de discutir deja de como de reñir contra tu misma historia ¿sabes cuál es el segundo? o no sé si es el primero pero yo creo que está por ahí están peleando el primer lugar el segundo Dios por eso cuando estaba leyendo este versículo ¡pah! predícame dímelo anúncialo no te pelees no riñas por el camino me acuerdo que Cris la esposa de Juan Manuel desde muy joven yo cuando me acaba de convertir siempre nos dice no riñáis por el camino y si me estás escuchando Cris te mando saludos porque siempre me acuerdo de esa frase de ti la tengo ubicada con la yo quisiera que nunca la olvidemos no riñáis por el camino nunca vas a tener la razón quiero que te pongas de pie gracias Dios por esta mañana donde podemos compartir y ver como tú nos alumbras a través de tu palabra te vuelves un reflejo una luz para el camino y de repente vemos que nos alumbras nos iluminas para seguir caminando el resto de nuestra vida Dios yo te quiero pedir que nos hagas una iglesia unida el peligro más grande que podemos tener como iglesia es las divisiones y las divisiones comienzan con una pequeña discusión te quiero pedir Dios que nos hagas un país unido México fuerza México y la fuerza seguramente está en dejar de pelear en reconstruir a una nación bajo estos nuevos principios Señor haz que México dejemos de reñir y te quiero pedir especial Dios por las familias aquí el día de hoy por los hermanos por las parejas para que dejen los pleitos las contiendas las enemistades todo esto que define la palabra reñir juntos 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 humidos somos mucho mejor y Padre finalmente para terminar mi oración quiero pedirte a ti que me estás escuchando que le pidas a Dios que ores a Dios que te dirijas a Dios tú ahí en tu corazón yo no sé quién eres pero ahí en tu corazón te dejes de pelear contigo mismo y con Dios que dejes de reñir con Él te quiero pedir ahorita ahí donde estás que me estás escuchando aquí o en línea deja de reñir con Dios tú y Él unidos son mucho mejor extendió sus brazos en la cruz para poderte perdonar y para limpiar tu pecado y es el momento de abrazarte de Él no reñáis por el camino ya reñiste demasiado tiempo con Dios te has alejado de Él es tu momento de regresar a casa has pecado contra Él has reñido contra Él es tu momento de arrepentir de pedir perdón este es tu momento no lo dejes pasar si tú quieres voy a concluir mi oración pidiéndote a ti ahí en tu corazón que te dirijas a Dios en lo particular y te reconcilies con Dios así es que si tú quieres en silencio en tu corazón dile a Dios Señor Jesús perdóname ya no quiero pelear no voy a ganar esta batalla contra ti límpiame entra mi corazón cámbiame y a partir de hoy quiero caminar contigo como un cristiano como aquel que hizo las pases con Cristo y en lugar de reñir con Cristo ser tu amigo Dios anhelarte vivir contigo vivir a tu lado y caminar el resto de mi vida para ti contigo a partir de hoy por fe acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz que pagaste mis pecados los acepto los reconozco pero también acepto que tú me dejaste pagada la deuda en la cruz y hoy me proclamo yo mismo creyendo en tu salvación que eres el Señor y el Salvador de mi vida gracias Jesús en tu nombre te lo pedimos amén luchas por nosotros contra las tinieblas mintiendo este tu reino no serán movidos venciendo al enemigo en tu nombre ya no estar corrido no serán movidos venciendo al enemigo en tu nombre grito no podrás no llamar no llamar viviré por siempre en él resucitarme con poder estás vivo en mí y libre en el nombre en el nombre de Jesús y libre en mis patrullos a nuestro lado está él es mi glorioso él es cantador no serán movidos no tendré temor Jesús estás aquí teο oh 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 o oh 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 ¡Gracias! 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 Luchas con nosotros Entre las dinieras ��reyando está tu reino ¡Pero será movido! Venciendo al enemigo En tu nombre Cristo ¡Gracias! no muchas cosas no 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 en nombre Cristo lo voy a aprofundar, proclamar doy luchas por nosotros contra las inviernas ya no están corridos, no serán movidos venciendo al enemigo en nombre Cristo lo voy a aprofundar, proclamar viviré por siempre en él, resucitarme con poder estás vivo en mí, y libre soy en nombre de Jesús viviré por siempre en él, te alabaré viviré por siempre en él, te alabaré y me salvó en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús en nombre de Jesús ¡Gracias!